Bienvenidos a otro nuevo video, le invitamos a que le den like, que se suscriban, que activen la campanita, vamos a ir a ver, vamos a ir a preguntarle a mi mami que está haciendo, que está haciendo mami? Mire y se quedó este corvo ayer aquí afuera, voy a terminar de arreglar esta tierra porque estaba hasta por allá y casi no hay, no hay, como se llama? Pasada? Ajá Entonces, ayer se vino el agua No No lo pude mover Y no terminé de De moverla De moverla de acá Ahora voy a terminarla Para dejar un poquito más de acá Ajá Vamos a moverla Vamos a moverla Vamos a moverla Vamos a moverla Esta está por aquí Y la moví toda para allá Porque No deja mucho Espacio Ajá Para pasar Toda la tierra se queda pegada Ya Prácticamente andamos con las Loquitas de dormir No importa No importa Vamos a ir a ver Que está haciendo Que está haciendo La Kimberly Hasta Kimberly Que hace Kimberly Que hace Kimberly 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 va a dañar Kimberly Me dice la chica Me dice la chica Me dice la chica Que me arregla las uñas Y por qué Por qué no le duran las uñas Y pues Ahorita me la acabo de doblar Aquí En lo que saqué Porque metemos manos Así ¿Verdad? Entonces Niña Yamilet Queremos explicarle Por qué usted me dice Ay Rosy Por qué hace eso Y pues Me gusta Es lo que me encanta A mí me encantan Los trabajos Muy pesados Ajá Y para serles sincera Me gustan más Estos trabajos Así Y hacer cosas así Que Que ya lo que es Casero De cocina De damas Ajá Un poco Un poco de espacio Bien Pequeno Ajá Dice mi mamí Que ya le están picando Las hormigas Es verdad Y se nota que así Le están picando Las hormigas Sí Están Están Súper Enojadas Paradas Pero ya Terminamos Ya queda más espacio Allí va Sí O luego queda de barrer ¿Cómo lleva esto? ¿Dónde está? Es que 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 Ahí está Ahí está Ahí está ¿Tiene así? Sí Así Esta parte Vamos a ver Vamos a ir a ver si Diana ya Terminó Bueno ya quedó Vamos a ver que pase Se secar Se secar No ¿Quién va? Bueno Necesito un viaje Por favor Usted No le sirve ¿Y qué tiene? No le sirve Pero no sabe ¿Qué tiene? No Yo lo que sé Es que tengo que Cambiarle un disco Me lo mares mío Pero yo Quería que se me manejara hoy Aunque sea mi vida Pero que me lo mares No 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 Entonces Nos vamos a continuar Con la limpieza Vamos a continuar Con la limpieza Vamos a limpiar Una mata de pipián Pues aquí continuamos Continuamos con la Vamos a quitar la mata de pipián La que estaba La que deja marcar La que va a eliminar Ajá Con todo el dolor La que es veneno La que es veneno Es que sí es veneno Si es veneno Porque si no sirve Es porque es veneno Espérate que la deje marcar Mira su ex Era veneno en su vida Cállese Lo que no sirve Se descarta Sin problema Alguno Sin escándalo Tampoco Entonces Vamos a quitar Oh my god Que mujer más sabia Es Espérese Que Es que tenemos Que buscarla Ya estoy echando De la leche En los cachetes Abolado Vamos a ir Recortando Y sabes Que mira Tiene otro Pero lo que sí Vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? A ver Vamos a hacer Justas No pero es que sabes Que Este suelta Ay no Yo me voy a poner Y este Me espinan Las cosas estas ¿Qué vas a poner? Me voy a poner la puta No voy a poner No voy a poner el sombrero Tiene Tiene Araña Jocarachas La gran Ay no Y así va a meter Las patillas ¿Cuáles patillas? ¿Querés saber qué? Están como Están bien polvosos Lo voy a ilustrar No estoy Y para qué Ella va a ir En Chacán Ay no Siempre que te mongas Unos zapatos Ya se va a rendar En la casa Para salir Lo tienes que Los traer Y más si son estas Ay señor La amarilla Esta Así Necesito una pasta Para echarla ¿Y cómo hace? ¿Qué me hace a mí? Mira Así Se me me está Muy bien Qué gorda Mira Le digo Ay si me veo gorda Ay La patilla Yo quiero Que quiero Contar Aquel Que Vaya Dios Ay no Qué mujer Más trabajadora Suas Bello Dijo Hoy ¿Qué fecha es? Cuatro Necesito un cuchillo Moviendo desde el ritmo Ah Un cuchillo Necesita Mami Cati Cuatro De julio Cuatro De julio Cuatro De julio Bueno Feliz día De la independencia Ayer Y no hay que Ustedes A todos Y tener que Encontrar Su amado De una Mami ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? 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 Y ya Está quebrando La otra Mata Miren Súlta la Erika ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espanyol, ¿cómo es ese? ¿Cómo dice? Espanyol, ¿cómo es ese inglés? No, ¿cómo? ¿Tú no voy a hablar español? Yo puro español, no, 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 español, puro inglés. ¿Voy a hablar puro semilla, te hicieron? Puro dólar, aquí iba a decir. ¿Esta está aquí? No me tape usted. La llana. Vamos a ver. La llana. Bueno, por aquí va. Ojalá corte la que no es. Mira, esa no era. ¿Cómo no? Aquí está. Cortó la que no era, va. ¿Ya llegué a la raíz? Ay, no. Ya la arruinó. ¿Ya llegué a la raíz? Cortó la que no era. Mira, va añadido al otro pedacito. Es otra, es otra mata. Vaya, es la misma, señora. Es la misma. Y mira, mira lo que me encontré. Mira. Pero creo que era de la mata que no sé. Es ayote usted. Es pipián, que está más grande que yo. No. Ayote. Ayote. Ay, me espinó esa bolada. Mira, no te me encontré ya. Sí, es ese que él sí es pipián, ve. A ver, también es pipián. Bueno. Ese es pipiamba. Espérame que voy a... Ay, no, la aplasté, Dios mío. Oh, my God. Ya me ataste. Aquí ando en llinas que... Por mí ando hubiera descalza, pero... En este charral no se puede. Hay que limpiar. Bien bonito aquí, bien bonito. Dice yo, agarrándome y se cayera a la huerta. ¿Y qué pasó? Yo aquí agarrándome de la huerta y se cayera, pum, para el suelo. No. ¿Y saben qué sucede? Que cuando el sol se calienta... Ay, Dios, que el huevo tan... Dios, ¿sabes? Ahorita. Lo que pasa es que tenemos que darle espacio. Ve, ya cortó casi toda la mata. Es que son grandes, pero tenemos que darle espacio a la mata que sí está buena. Llévela ahí para allá, todo ahí para afuera. Voy a enrollarla por todo. Una otra vez. Señor. Es que sí tenía, pero... Dios mío, jávame. Dios mío. Hay de lo que hacer en nuestra casa. La María, le dicen al señor. La María, ¿de quién? La María, le dicen al señor. Bueno, aprovechemos y enviamos unos saludos ahí. Lo primero. Un saludo al Patricio Y esa es la que cortó Mamá de Januara No, yo le iba a enviar un saludito Pero igual sirven, agárrenlo Si es veneno, vaya Y entre estas dos Hay una mata de pipián Y hay una mata de ayote Esa es la de ayote, no ven Chillona ¿Ya viste? Ahí va el gusanito, negrito ¿Qué hago? Ay, déjale usted No, si me pica me mata Ay, qué exagerada, señora Ay, no, chica Y esto, sí Ajá Da una alegría Señora, la gomita impresa por eso Entonces, ¿por qué no salen? Una vez se ha picado Eso, los animales no se matan Ve la otra Ya lo aplasto Lo mato Ay, no, Dios mío Voy a llorar Y yo, y yo Queda a ver llorando Porque me habían matado Un ratón Vale, yo le estoy Estando con la muerte Aquí No sé Dale, mi niño Muere hasta aquí No, ya no Chao No 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 No